Vamos a empezar haciendo un bizcocho de chocolate pero de forma muy fácil Los huevos los batí con el azúcar hasta que te quede así bien aireado Le agregas manteca, aceite y leche en forma de hilo y después tamizazo Harina, cacao amargo, sal y polvo para hornear Vas a unir todo con movimientos envolventes para que no pierda el aire Aunque es inevitable que un poco se pierda Y esto es clave, le vas a agregar maní triturado Poné la mezcla en un molde, enmantecado y enharinado y se va al horno a 180 grados hasta que esté cocido Para el relleno vas a mezclar mantequilla de maní con chocolate y crema bien caliente Mezclás todo hasta que se una y yo la dividí en dos y a una parte le agregue dulce de leche repostera Que vuelva bien fría y vas a batir para que te quede esta cremosidad Y ya terminamos con todas las preparaciones, pero hay que recargar energías porque se viene la parte del armado Así que para eso me como un shot blanco y ya estoy lista para seguir Me imagino que ya adivinaron de qué chocolate está inspirada mi torta Ahora sí, el bizcocho lo partís por la mitad y lo vas a decorar de esta manera Primero yo puse una de las ganache, va otro bizcochuelo por encima, decorás con la otra Y por arriba le pones un poco más, unos pedacitos de shot y maní Y sí, exactamente, esta torta está inspirada en el shot, mi chocolate favorito Queda súper cremosa por dentro y el bizcochuelo re húmedo No, 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 no